Ahí se puede apreciar la complejidad del edificio. Un triángulo con ábsides. Los ángulos se han reemplazado con las curvas de los círculos. Esto cuadra con Borromini. Porque todo lo que hizo en la vida fueron cosas que nunca nadie había hecho. Roma era la meca de la arquitectura. Como arquitecto, Borromini no se parecía a ninguno de sus antecesores. Erigía estructuras verticales que desafiaban al cielo. Un personaje sombrío y competitivo. Lo que más le importaba a Borromini era el éxito de un escultor que también era arquitecto. Bernini. Roma es el escenario de una competición a muerte. Luchaban por crear algo novedoso. Una ornamentación ilimitada. excentricidades y genialidad. Borromini y Bernini, eternos rivales. La disposición de cada detalle invita al espectador a permitir que su mirada vaya sin descanso. ¡Guá! Gracias por ver el video.